Pero tenemos que traer buenas noticias también, en este caso vienen desde Santiago de Chile, nada más y nada menos, desde el Sudamericano Juvenil, que se está disputando allí en el país vecino, donde Valentina Muñoz terminó siendo la ganadora en la medalla de oro justamente en esta competencia, que fue la prueba contrarreloj individual de ciclismo de ruta, circuito que tuvo un total de 4 kilómetros, Valentina llegó primera, fue con un tiempo de 5 minutos, 57 segundos y 30 centésimas, segunda la colombiana Elizabeth Castaño, tercera la peruana Stephanie Valdivia, un gran, gran presente de la joven de Maquinchao de tan solo 15 años, que se colgó la medalla de oro, venía de entrenar en el campus que se piensa para el año próximo, para los Juegos Olímpicos de la Juventud, y con estos resultados la verdad ilusiona y mucho, Valentina Muñoz, y obviamente a todo Maquinchao, a toda la línea sur, ni que hablar, la provincia de Río Negro, volver a tener una referente en ciclismo es más que importante, y en la rama femenina, algo que no sucede la verdad, cotidianamente, por eso la historia que está marcando Valentina Muñoz es increíble, y la tenemos que felicitar tanto a ella como a toda su familia y su equipo, que estuvo allí con ella en Santiago de Chile, fue la primer medalla de oro para Argentina en esta competencia que se va a estar estirando hasta el próximo domingo. Estuvo charlando con la gente de LENAR, el Centro de Alto Rendimiento de Argentina, la pudo entrevistar a Valentina Muñoz y decía esto después de terminar la competencia. Estoy muy contenta por el logro que hemos hecho, es un trabajo de todo el grupo, de Walter, de Martín, de todos los que están con nosotros al lado, tuvimos una preparación excelente, y se vio reflejado todo el trabajo que hemos hecho en todos estos años, así que estoy muy contenta, es la medalla de todo el equipo. ¿A quién se la dedicas especialmente? A mi familia, que son los que están siempre, a los entrenadores, a Martín, a Walter, a todo el cuerpo técnico, a Kelo, a todos, a toda la Argentina en general.